Nos encontramos en los talleres técnicos de Tu Reforma con Héctor Ruiz, arquitecto, que nos va a comentar distintos proyectos que está llevando a cabo. Y cuéntanos un poco, Héctor, buenos días. Buenos días. Aquí de nuevo, otra vez, apoyando Tu Reforma, que creo que es una iniciativa muy importante para nosotros en este sector que nos movemos, aprendemos sobre materiales, conocemos gente. Una vez más, puedo hablar de mis proyectos, de la forma en que trabajo a través de mi material, cómo comunico a través de los materiales. Pues justo he tenido la oportunidad ahora que he trabajado mucho fuera de España y estoy llevando productos españoles hacia afuera. Entonces es interesante la aceptabilidad que tiene el producto español fuera de nuestro país. Estamos trabajando con Levantina en proyectos internacionales, hemos hecho el pabellón para hacer Salle con materiales de gran formato, que es un material súper bueno de utilizar, muy rápido, muy limpio, con unas calidades y unas prestaciones impresionantes. En concreto Teclan, que recuerdo que siempre lo destacas como que es un material que te transmite mucho y que te gusta mucho trabajar con él. Es un material que he trabajado siempre en toda mi vida, pero ahora mismo es un material que es exportable, creo que es una de las pocas empresas en el mundo que se hace. Ese gran formato es muy fácil de construir, estoy ahora en Catar trabajando con proyectos prefabricados y esto quizás me ayuda a trabajar mucho más rápido y a llevar un producto final allí. Te he visto hablando también con distintas personas que han venido aquí, de estudios, arquitectos, etc. Estábamos planteándonos un poco, pues eso, que en cierto modo ellos se van a ver reflejados en ti porque están un poco comenzando en muchos casos. ¿En qué medida crees que les puedes aportar también cosas interesantes al contarle cómo afrontas un proyecto, cómo lo llevas a cabo? Bueno, creo que la forma de nosotros trabajar siempre en el estudio nuestro es, cada estudio, cada proyecto es un mundo entero. Entonces, nunca hemos llevado un proyecto como un estudio de arquitectura, sino que cada uno es un estudio de arquitectura que cada cliente va cambiando el proyecto que es. Entonces, quizás nosotros pueden ver una cierta flexibilidad a la hora de trabajar, que muchas veces los estudios de arquitectura no son flexibles a la hora de hacer proyectos ni hacer proyectos que son a veces mucho más retadores. ¿Y podrías más o menos, Héctor, definir un poco para los pocos que no te conozcan cómo es tu estilo? Ya sé que más o menos también hay que ajustarse siempre, por supuesto, a lo que pide el cliente un poco, pero para que la gente que, ya te digo, te conozca un poco menos, sepa exactamente cuál es la filosofía con la que llevas a cabo cada proyecto o un poco saber cómo es tu estilo, más concretamente, curvas, tal, etcétera, para que sepan un poco... Bueno, veréis muchas curvas en mi proyecto, pero no es que el estilo, no me gusta hablar de estilo, me gusta mucho manipular el espacio, que el espacio sea vivo, que sea potente y muchas veces la curva ayuda mucho a mi proyecto a hacerle espacio con mucho dinamismo. Entonces, veréis curvas en otros, otros no, otros son ángulos. Creo que ahora, hemos estado ahora mismo en un proyecto en Qatar presentándolo y me dio gracia porque un señor me ha dicho es que tus proyectos son atmosféricos. Es bonito. Claro, es bonito porque por fin siempre explico que lo que trata de buscar es una cierta atmósfera lógica al ambiente, ¿no? Porque la arquitectura en final para mí no es el envoltorio, sino es lo que está pasando adentro o lo que está fuera, el aire. Entonces, claro, por eso me decía, eres atmosférico y yo me quedé un poco descolocado, ¿no? Es una arquitectura ambiental, que es otro tipo de arquitectura. Entonces me quedé, pues mira, es una forma muy fácil, muy rápida de definirlo. Y hablando de lo que comentas de interiores, también eres conocido, entre otras muchas cosas, por de algún modo conseguir esa conquista del espacio interior por proyectos que has hecho relacionados con escasos metros cuadrados, hacer habitables, ¿no?, con determinados espacios. Sí, bueno, una de las cosas que vemos aquí es como siempre enseño una trayectura de casas de 200 metros hasta una de 18 metros y que no se tiene que rechazar nada de 200 en 18 metros. Yo digo porque la gente suele quedarse con la boca abierta con ciertas cosas que ven y en distintas jornadas que hemos ido enseguida te preguntan, oye, ¿pero esto es posible realmente? Pues nos lo estás planteando aquí. Hombre, siempre, la lógica que a muchos estos proyectos míos son experimentales, pero reales, ¿no? Son apartamentos reales que se han hecho en exposiciones potentes y lo que se trata es de demostrar que los métodos cuadrados no son importantes, al final que no tienes por qué rechazar cosas porque tengas menos metros. Lo que no tienes que hacer es la distribución de 200 metros en pocos metros, porque entonces no te cabe y vas a estar condicionado a algo que está mal planteado desde el principio. Muy bien, Héctor, pues muchísimas gracias y vamos a escuchar tu ponencia enseguida. Gracias. Gracias.